¿Quieres darle un aspecto 3D a tus logos? Con Adobe Illustrator es muy fácil Vamos a pasar de esto a esto O también lo puedes hacer con números o palabras Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy fácil y sencilla Quédate en el video, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones Y ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial Bueno y como primer paso vamos a traer la imagen que queremos darle el 3D a nuestro Adobe Illustrator Ya aquí lo tengo, entonces voy a duplicar esa imagen para que ahorita comparemos el resultado con el original Ahora esa parte voy a seleccionar la imagen y le voy a dar donde dice Calco de imagen En esta parte voy a seleccionar 6 colores ¿Por qué 6 colores? Porque esta imagen no tiene más de 6 colores, tiene 4 colores Ahora bien, que si vas a trabajar una imagen con más colores Pues vas a seleccionar por ejemplo 16 colores O una fotografía de alta calidad, de baja calidad, de 3 colores, etc. En este caso 6 colores voy a seleccionar Le doy OK, este proceso se demora más o menos entre 30 a 40 segundos Así que ten paciencia Después de que termine este proceso Te vas a ir donde dice Expandir, cliqueas y listo Este proceso lo que hizo fue dividir la imagen según el color En este caso voy a presionar la tecla A Que es la selección directa Y voy a empezar por ejemplo a seleccionar el rojo y a eliminar Vamos a seleccionar también el orijito negro Eliminamos, eso también Y esta parte tampoco lo necesito También voy a eliminar este orillito negro Quiero dejar solamente el Lego Sin el color negro Y solamente con el color amarillo Ahora lo que hago es seleccionar el logo completo Y me voy donde dice Efecto Ahora en 3D me voy para donde dice Extrucción y Biselado De una vez nos aplica un efecto 3D Pero podemos modificar estos valores Para que el logo se vea mucho mejor En este caso voy a modificarlo desde acá También se puede modificar desde esta parte Pero si tu computador no tiene mucha RAM No tiene demasiada RAM se puede bloquear Así que te aconsejo que lo hagas de esta forma Ahora que si tienes un muy buen computador Con un buen procesador lo puedes hacer desde esta forma De esta manera también lo puedes hacer Listo Bueno yo lo voy a hacer desde acá Más o menos por acá lo voy a dejar Ahora esto también lo voy a dejar por acá Y en esta parte La perspectiva también la puedes modificar Darle una perspectiva de visión Por ahí la voy a dejar Ahí está bien En esta parte es el grosor El grosor del 3D En este caso lo voy a dejar en 40 Y por acá en esta parte son los orillitos Se modifica el borde del logo Me gusta dejarlo en clásico Me parece que está bien Y le doy ok Cliqueo por fuera Y aquí está nuestro logo en 3D Ahora que si quieres modificarlo Que si sientes que no te quedó como querías Simplemente cliqueas Te vas para esta parte donde dice ventana Y aquí en apariencia cliqueas Y te aparece esta ventanita con los efectos aplicados En este caso cliqueas nuevamente en instrucción y biselado Y aquí puedes seguir modificando Si quieres poner un poquito más grueso esto Lo puedes hacer Mira Ahí te va aumentando el grosor Y también puedes modificar todo esto Si quieres Y le das ok Nuevamente Para que te aplique los cambios Cliqueas por fuera del logo Y listo Ya tenemos aquí nuestro logo en 3D Y aquí está nuestra imagen Mira el cambio Así estaba Y así quedó Ahora Esto también lo puedes aplicar A números A palabras En este caso te voy a enseñar como hacerlo con un número Vamos a clicar aquí un número 31 Vamos a dar doble clic acá Vas a poner grandecito este número Cambias la fuente A la que quieras En este caso lo voy a dejar por acá Ponerlo un poquito más grande Voy a cambiarle el color Ahora lo que hago es seleccionar el número Clic derecho y crear contornos Después de crear los contornos Ahora si me voy para el efecto 3D 3D Extrusión 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 y biselado Y listo Ya tengo nuestro Y listo Ya tengo el 3D Modifico acá Según como quiera Cliqueo Y ya tenemos el número en 3D Así de fácil y sencillo Es convertir una imagen O un logo En 3D Con Adobe Illustrator Aquí también te voy a dejar un video Acerca de cómo Darle una perspectiva A imágenes con Adobe Illustrator Está muy interesante Así que te invito a que lo veas También te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Gracias por llegar hasta esta parte del video Nos vemos en una próxima ocasión Adiós